¡Aquí se llama Mariana! ¡Fuera! 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 Ella es latinoamericana Tiene los rubros al daño Cantamos hasta la madrugada Mariana Mariana Muy buena pasa soltera, mami, toda peligrosa Cuando ella perrea, la gente se queda loca Todo el mundo quiere besar esa boquita roja Ella no es como la de mar Yo dije, cuando la vi Venezolana, Mariana, es para mí Yo dije, cuando la vi Mariana, yo me enamoré de ti Yo dije, cuando la vi Venezolana, Mariana, es para mí Yo dije, cuando la vi Una venezolana, Mariana Muy buena pasa si trata Se le ve bien y canta Vuelve a como plata Sabe que es una gata Cuando mueve su culo Yo me enero también Perigen y cololo Dale pa' ver Muy buena pasa soltera, mami, toda peligrosa Cuando ella perrea, la gente se queda loca Todo el mundo quiere besar esa boquita roja Ella no es como la de mar Yo dije, cuando la vi Venezolana, Mariana, es para mí Yo dije, cuando la vi Mariana, yo me enamoré de ti Mariana, yo me enamoré de ti Yo dije, cuando la vi Venezolana, Mariana, es para mí Yo dije, cuando la vi Una venezolana, Mariana Yo dije, cuando la vi Mariana, yo me enamoré de ti Yo dije, cuando la vi Venezolana, Mariana, es para mí Yo dije, cuando la vi Mariana, yo me enamoré de ti ¡Suscríbete al canal!